Activo los anormales, José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les tiro la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la Chanti, esa Pussy Candy Llámate una esa amiguita que yo voy con Balvin Se te moja el panty, me lo da de gratis Yo te como el triangulito como Illuminati Tiene el cuerpo de a Chanti, se comió todo el candy Llámate una esa amiguita que aquí todo es gratis Label como Katy, ella es perrino Katy Se azararon cuando entraron Ryan y Balvin El galví va a hacer calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol, pa' activar todos los poderes En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles Controlando en el club, baby cambia ese mood El ghetto es el negocio, no importa qué pienses tú La calle en control, desde Spotify, YouTube Estoy aprobado por Yankee, pobreza, sobra la pasta Nadie sabe cuánto se gasta, perro de raza, perro de casta Las baby son pupis pero fuman como rasta Siempre original gangsta Ven bajemos a esta bellaquera Hago un call y la disco me la cera Los demás que se vayan pa' afuera Yeah, 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 yeah Solo queda mi combo y tus amigas Por el sistema, par de vitaminas Andamos a lo loco, mami, que esto siga Yeah En la disco hace calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol, pa' activar todos los poderes En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles No hay Dan Castro, Balvin, Balvin, hey Sky y K-Din, hey No hay quien compita en el ring Disparo como fusil Si tú vienes, te guayamos, te robamos y te rompemos ese jean